Después de las primeras reacciones de Piqué con las canciones de Shakira, ahora el exjugador ha querido lanzar dardos directos a su ex, tras algunas entrevistas donde el tema clave era su ruptura. Aunque recalcó que no quería hablar del tema, terminó dando titulares, declaraciones polémicas dejando caer que no iba a reaccionar a ninguna canción, porque el papel fundamental de unos padres es proteger a sus hijos. Recordemos que ya reaccionó con bromas sobre Casio y Twingo. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños, y en eso estoy centrado y esa es mi labor como padre. Comentó en su momento. En su entrevista para el periódico El País también dejó claro que no se arrepiente de nada y que está ahora mismo en un momento muy feliz. El día que me muera miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo, no voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y a la que quiero es la que me conoce, el resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Terminaba diciendo piqué sobre su ruptura. Muchos creen que estas declaraciones son dardos directos a Shakira, a quien se la ha visto llorando sobrepasada tras su viaje a Nueva York, a pesar del éxito conseguido con sus canciones. Dinos qué opinas, suscríbete si no lo estás para más noticias.